Y en las calientitas de hoy sigue el doble rasero de los terengos del frente difunto Martí para la extorsión nacional liderado actualmente por el Chinese Flowers ya que felicitaron en un comunicado de prensa al dictador Nicolás Maduro a pesar del descarado fraude en las elecciones presidenciales ¡Una cosa hermosa! ¡Una cosa hermosa! Además la ex diputada Lorena Peña, el salivoso de Eugenio Chicas y la activista bochinchera Sonia Urrutia que se la pasan cacareando que hay dictadura en El Salvador se les vio aplaudiendo, celebrando y legitimando el fraude de Maduro en Venezuela como siempre los terengos solo ven dictadura cuando les conviene Noticias en tiempo real Los opositores andan más perdidos que nunca El chino Flores y su pandilla celebran el fraude en Venezuela dejando ver su lado más hipócrita porque siempre han denunciado a Bukele de ser dictador Los frentudos de Eugenio Salivoso Chicas, la Lorena Peña y la activista y defensora de desechos humanos que diga de derechos humanos Sonia Urrutia que se la han pasado marchando y cacareando acá en El Salvador en contra del presidente Bukele llamándolo inconstitucional y quejándose porque vivimos en una terrible dictadura pues mírenlos allá en Venezuela estos zurdos hipócritas aplaudiendo y celebrando el gane mejor dicho el fraude de Nicolás Maduro que se pasó la decisión del pueblo por el arco del triunfo y se proclamó presidente cuando todas las encuestas y el escrutinio del 80% de las actas daban por ganador con una gran ventaja al opositor Edmundo González pero como ya se sabía Maduro le dio vuelta a todo y resultó que en la noche como por arte de magia ya había cambiado todo pues ahí vimos a Salimoso Chicas que fue de observador observador de este fraude a lo único que fue a pasear unos días con todo pagado a Venezuela pues ahí salió dando declaraciones con la realidad bien alterada diciendo que todo había salido de maravilla que el proceso había sido transparente legítimo y legal hágame usted el favor y este es el viejo que anda aquí hablando caca como Sela Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica seguimos este proceso desde sus orígenes en lo que es esta elección aunque el Sela hemos estado presentes a lo largo de 20 años asistiendo a todos los eventos electorales de Venezuela y en 140 elecciones de América Latina vemos un proceso sumamente organizado muy bien organizado Venezuela va a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos en materia de lo que es voto electrónico como tal o sea es un ejemplo en ese sentido y hoy este proceso también tiene la certeza de 17 auditorías que se vienen celebrando por etapas y que dan confianza de que efectivamente es un proceso muy bien estructurado transparente, seguro en cada una de esas etapas de auditoría además de el Sela como tal que nos especializamos en esta materia también la mañosa de la Lorena Peña que se hace llamar la perseguida política y que aquí anda diciendo que vivimos en una dictadura y en un ambiente de terror no sé hasta qué punto en este ambiente de terror que hay porque es efectivo que la gente aguantó el desalojo del centro histórico por miedo no dicen nada por miedo a mí me dicen que me callo porque me han enjuiciado porque mucho hablo entonces puede ser que ahí haya un sesgo pero en todo caso yo creo que hay tiempo suficiente de aquí a las elecciones para hacer una labor de concientización de movilización para que podamos juntos y juntas detener la dictadura neoliberal que pretende consolidar Bukele ahí andaba con la activista y bochinchera de Sonia Urrutia que siempre anda en las marchas con el megáfono gritando dictadura, dictadura pues ahí estaban celebrando y aplaudiendo la dictadura de Maduro no les digo cómo son hipócritas estas maitras pues también el FMLN que ahora dirigen el Chinese Flowers y la Marlene Funes emitieron un comunicado felicitando a Nicolás y diciendo que estaban contentos porque se había respetado la voluntad del pueblo venezolano además en un programa le preguntaron al Chinese Flowers qué opinaba del triunfo de Maduro y miren lo que dijo este payaso eh, dice creo que ya sé la respuesta pregúntele al señor Flores qué opina de la dictadura de Maduro lo que sucede es que ayer hubo elección claro, el que pierde nunca va a aceptar el resultado el que pierde le va a echar la culpa a otro entonces lo que ocurrió es que ganó Nicolás Maduro y ahora puede decir fraude no fraude que cambiaron los datos cambiaron los resultados ahí están los resultados la gente salió a votar lo que pretendían varios era que hubieran desórdenes que hubieran muertos y saben qué va a ocurrir la gente salió a votar y los venezolanos votaron y decidieron su futuro se llama autodeterminación cada país elige sus autoridades oigan a este cínico defendiendo a otro payaso como él diciendo que el perdedor nunca acepta el resultado igualito a vos chino que aquí dijiste que te habían robado medio millón de votos ¿haces un cálculo de más o menos cuántos votos sacaste? ¿de que me han robado? medio millón de votos o sea que pudiste haber llegado a 750 mil más o menos a 750 mil y la gente lo sabe otro que le cae la cheta en la cara no le digo que estos frentudos son cínicos pues en El Salvador cuando Bukele gana con el porcentaje más alto de la historia los frentudos dicen que es dictadura cuando fue la elección más democrática de todos los tiempos allá cuando Maduro se reelige fraudulentamente y se pasan los votos y la voluntad del pueblo por el arco del triunfo dice el chino que es la voluntad y la autodeterminación de los pueblos que no me jodan que comas mierda diferentes mandatarios como Milley Rodrigo Chávez Gabriel Boric de Chile y el presidente Bukele evidentemente reaccionaron en contra de este fraude de Nicolás Maduro en la red social X presidente Bukele escribió lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad algo evidente para cualquiera rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años no las reabriremos hasta que su pueblo pude elegir a sus líderes en elecciones de verdad lo más cómico fue la reacción del empresario multimillonario Elon Musk que puso en X el burro sabe más que Maduro perdón por comparar al burro con Maduro es un insulto al mundo animal y Maduro se encachimbó con Elon y le dijo que si quería de Berge iba a haber de Berge de Berge de Berge Elon Musk quien se mete conmigo se seca quien se mete con Venezuela se seca Elon Musk quieres pelea vamos a darle Elon Musk estoy listo soy hijo de Bolívar y de Chávez no te tengo miedo Elon Musk vamos a darlo pues donde quiera como decimos en Caracas en los barrios si tú quieres yo quiero Elon Musk ese señor Helios Monk además el dictador Maduro no solo arremetió contra Helios Monk como diría Rubén Zamora sino también contra los presidentes del ala radical fascista entre los que incluyó a Bolsonaro a Novoa de Ecuador y también despotricó contra el presidente Bukele le dolió sóbese si le dolió Elon Musk que anda todo asustado Elon Musk porque yo le dije vamos a ver quién puede más Elon Musk ahora anda asustado me dicen que está muy asustado Elon Musk él es un criminal algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk el que se mete conmigo en Elon Musk se seca el que se mete con Venezuela se seca a la internacional fascista Elon Musk Bolsonaro Milley Novoa el represor hace Bukele Vox y los narcotráficantes asistentes sicarios de Colombia Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque y todo el narcotráfico toda la internacional de la extrema derecha fascista viene por la joya de la corona en realidad es difícil digerir el tema de Venezuela y de ese respaldo por por el nivel de infamia que hay en eso pues ahí cuál es el problema central no le demos muchas vueltas porque ya la información ha fluido ya se sabe hoy es estamos la elección fue el domingo lunes martes miércoles jueves viernes es ahora se van a cumplir cinco días en los que el señor maduro anunció su triunfo el el rector del consejo nacional electoral CNS se llama ya creo si anunció y exprés de manera exprés si pero no presentaron una sola acta es como un acto de fe él ganó ¿por qué? porque yo lo digo entonces van cinco días y todo lo que le ha pedido eso que llaman comunidad internacional una suma de países agrupados en la OEA o en la ONU en organismos interregionales y tal le ha pedido incluyendo gobiernos teóricamente afines al chavismo como Brasil como México como Colombia les han pedido mira lo único que tienes que hacer es mostrar las actas ¿no? dices que tiene ya el 100% de las actas muéstralas y no hay problema no hay problema solo muéstralas bueno van cinco días el hombre se autoproclamó lo proclamó el CNE presidente y no han presentado una sola una sola una sola la oposición por su parte presentó ya creo que cerca o ya el 80% de los actas y según esas actas han ganado la oposición con más del 70% del respaldo popular más de 30 o 40 puntos de ventaja no lo cual es escandaloso bueno eso es lo que hay y lo que le pide a Venezuela es muestra las actas no las ha mostrado hasta el sol de hoy ¿por qué? bueno porque no pues entonces ya algunos gobiernos dicen no no te creo sencillamente no te creo no reconozco tu triunfo porque no ha presentado ni una sola prueba de lo que dice el gobierno de los Estados Unidos Costa Rica otros ya han hablado muy claramente otros con un poquito más de ambigüedad han dicho no te creemos no te creemos en el grupo de los que no le creen a Nicolás Maduro está nuestro país está Chile está Argentina obviamente ¿no? y lo que pasó en la asamblea en la OEA pues fue vergonzoso ¿y qué le parece maestro el tuit del presidente de la república? lo vamos a poner para que podamos entender esto ¿verdad? porque creo no sé si usted también lo ha analizado de esa manera que es el dignatario el mandatario que con más contundencia se ha referido al tema de lo que está viviendo Venezuela lo que vimos en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad algo evidente para cualquiera rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años no las reabriremos hasta que el pueblo puede elegir a sus líderes en elecciones de verdad y obviamente vino el ataque vino la respuesta y ataque de Nicolás Maduro que no fue la más sí, un insulto exacto sí, un insulto bueno entonces esa claridad es decir los resultados no tienen nada que ver con la realidad pues ¿dónde están las actas? sencillamente muéstrela señor pero no solo cuando dije de niveles de infamia que hay ahí en Venezuela y por eso yo creo que lo que Maduro ha ganado y más pronto que tarde lo único que Maduro ha ganado en realidad es un puesto en historia universal de la infamia y en una celda de máxima seguridad no se la libra ¿por qué razón? porque hay demasiado muertos para mantenerse en el poder ha tenido que reprimir brutalmente al pueblo salirlo a matar con el ejército la policía fuerzas paramilitares y lo dicen lo dicen descaradamente y da las órdenes en público ¿no? y van a matar a los jóvenes y allí hay ya casi 20 muertos que estaban contabilizando 17 pero no estaban muy seguros van 19 según la cifra que revisé yo ayer no sé si es exacta pero por lo menos 17 ya van más más casi 1200 o algo así desaparecidos detenidos que nadie sabe dónde están capturados ahí en la calle y lo graban la gente de sus balcones de sus casas graban ahí está grabada la de este último señor que su esposa anda peregrinando de centro de detención en centro de detención y no se sabe dónde está pues no se sabe entonces hay crímenes de lesa humanidad ahí tortura desaparecimiento detención forzosa amenazas y lo dicen abiertamente abiertamente y la OEA no puede la OEA se limita como siempre a sacar una carta un comunicado diciendo algo y mira cuando agarran a un país como El Salvador ah pero es que día sí día también y dale y dale y dale contra El Salvador y esto es una dictadura mira lo que tienen cuando tienen una dictadura de ese calibre enfrente no pueden hacer nada 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 pero a Maduro yo no le auguro para nada para nada de que de esta se va a librar porque dicen bueno pero es que tienen ya veintitantos años desde que Chávez empezó el 99 y ahí los amenazan y siguen y siguen y ahí van a seguir no no es que los tiempos no son así lo mismo dicen bueno cuál es la diferencia ahora pues si Chávez hizo fraudes y Chávez no sé qué y expropiese y ahí siguen sí pero es que los tiempos las correlaciones políticas los liderazgos cambian no es lo mismo la oposición venezolana totalmente dividida dispersa autocannibal estoy diciendo de caníbal no se canibalizan esa oposición se autocannibaliza entre pleito entre líderes entre grupos entre segmentos una oposición dispersa no ahora es una posición cohesionada bajo un liderazgo muy claro que es el de María Corina esa muchacha que es muy valiente esa señora y que está siendo perseguida muy valiente claro y con todo desparpajo hay que meter presa a esa señora bueno y ya anunció dos cárceles megacárceles para meter a todos los opositores ahí bueno imagínense y de qué está acusado el régimen fraude electoral crímenes de lesa humanidad narcotráfico y no es una acusación gratuita que se inventa una oposición no son procesos que están en curso internacionalmente ese es el problema con ese país con ese régimen no incurse en un tema muy grave de narcotráfico del cártel de los soles que es el cártel de políticos y militares que se han hiper enriquecido con el negocio del narcotráfico esas son las acusaciones que pesan bueno pero la institucionalidad no puede hacer nada bueno y entonces y el discurso de bueno y el discurso del frente de acompañar lo que para el mundo es una dictadura pero y hablar que aquí se está instaurando una dictadura por esa entre otras razones por ese tipo de cosas es que están donde están el frente no cero alcalde cero diputados no tienen incidencia y se andan peleando un cascarón vacío bueno por eso es que están así no lo entienden bueno entonces y que se va a hacer pues que que como se puede ir a aplaudirle en el caso de Lorena de Nidia y de Eugenio no ir a aplaudirle a Maduro decir que eso es transparencia una sola una miserable acta no han presentado eso no es pedir la luna eso no es pedir nada complicado mostrame las actas nada más solo eso vamos no es pedir no es pedir no es pedir no es pedir no es pedir